Música Decidimos a qué hora levantarnos cada mañana, decidimos qué ropa ponernos para usar en el día, decidimos qué comer, decidimos con quiénes compartir, decidimos a quiénes hacer parte de nuestra vida. Todos los días y a cada minuto, usted y yo decidimos sobre nuestra vida. Quiero contarles que Dios nos creó con la capacidad y el libre albedrío, y esto significa la capacidad que tenemos, usted y yo como seres humanos, de decidir y determinar qué sentir y qué hacer en nuestra vida para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Hoy, en Amor que Salva, les damos una cordial bienvenida a usted, a todos los amigos, amigas, estimados televidentes que hoy nos acompañan una vez más, en un programa más, estamos agradecidos de Dios de poder estar compartiendo el mensaje, un mensaje esperanzador para usted a través de la palabra de Dios. Bienvenidos a este programa. Quédese junto a nosotros porque hoy vamos a estar hablando acerca de lo importante que son las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque las decisiones son determinaciones que van en consecuencia con lo que nosotros sentimos y a la vez lo que nosotros hacemos. Las decisiones pueden marcar nuestro destino de forma negativa o positiva. Las decisiones que usted y yo tomamos sobre nuestra vida pueden repercutir sobre los demás, sobre quienes están a nuestro cuidado. Las decisiones que usted y yo tomamos todos los días de nuestra vida pueden ser para bien y también pueden ser para mal. Así es que hoy, quédese en Amor que Salva junto a nosotros. Vamos a ir a escuchar un tema musical para poder comenzar este programa. Aquí con un grupo musical que se llama Esperanza de Vida y este tema se llama Precioso Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, Solo tengo mi vida, Solo tengo mi vida, Acéptala, No sé cómo expresarme, Ante tu hermosura, Rodeada de gloria y poder, Necesito decirte, Lo que siento ahora, Me acerco a ti, Al santo lugar, Precioso Jesús, Mi Redentor, Amado Señor, Eres todo para mí, Te adoraré, Cada día de mi vida, No puedo vivir, Si no estás, Junto a mí, No puedo vivir, Si no estás, No puedo vivir, 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 Y tu hermosa, Al contemplar tu obra en la cruz, Tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, amado Señor, amado Señor, amado Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, amado Señor, amado Señor, amado Señor, amado Señor, amado Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 El proverbio dice... A nuestro parecer muchas veces hay caminos, hay vías, hay accesos, hay rutas que a nosotros nos parecen derecha por donde estamos conduciendo nuestra vida, pero nuestro final puede ser un camino de muerte, puede ser un camino que no nos lleva a nada bueno. Tal vez las decisiones que hemos tomado, las decisiones de vida que hemos decidido llevar, en la ruta o el acceso que hemos decidido llevar o por donde hemos decidido conducir nuestra vida, tal vez no es derecho delante de Dios. A nuestro propio criterio o nuestro propio parecer si es derecho, pero a la luz de las Escrituras o ante los ojos de Dios no es derecho. La Biblia dice, es camino de muerte. ¿Y por qué nos habla un camino de muerte? Es que usted se estará preguntando, ¿es que existen caminos de vida o existen caminos de muerte? Sí, efectivamente. La Biblia dice, hay caminos de vida, pero también hay caminos que nos conducen a la perdición o a la muerte. Y es lo que yo quiero que aclaremos hoy día, a través del texto bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Miren lo que dice, voy a compartir con ustedes unas palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo lo siguiente, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús nos aclara y donde Jesús nos muestra un panorama en donde Él está diciendo a sí mismo, a quienes le estaban escuchando a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. O sea, el Señor Jesús se atribuyó a sí mismo que Él era el camino correcto por donde nosotros debemos conducirnos, que Él es la vida. Usted me puede decir, pero si yo tengo una vida, yo tengo vida, yo tengo respiro, yo puedo hacer, tengo la existencia misma dentro de mí, eso es absolutamente así. Por supuesto, esa vida Dios se la ha dado. Todos tenemos potestad y facultad sobre nuestra propia vida, pero hay un dador de la vida que fue nuestro creador, Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús aquí dijo, yo también soy la vida y soy la verdad. Entonces, hoy muchas personas están en busca de la vida, en busca de la verdad, en busca de vivir una vida diferente, en busca de poder encontrar una vida mejor para ellos, porque con la vida que tienen no se sienten satisfechos, felices, plenos es la palabra. Podemos estar contentos por ciertas situaciones, podemos estar a gusto porque tenemos un buen trabajo, podemos sentirnos a gusto en la vida de forma momentánea porque tenemos, ¿cierto? Las cosas materiales y la comodidad que necesitamos, que se nos provee para poder estar bien en esta vida, los complementos necesarios podemos disfrutar para poder tener alegría en nuestro diario vivir. Pero eso no significa que tengamos vida. La palabra dice que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. O sea, cuando Jesús además nos está diciendo, soy la verdad, muchas personas hoy buscan la verdad, buscan algo en qué creer, porque no podemos vivir creyendo en una mentira, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, soy la dirección correcta por donde debemos ir. Eso quiso decir Jesús, soy el acceso, la ruta por donde debemos conducir nuestra vida. Soy la verdad y soy la vida. O sea, Jesús estaba atribuyendo estas tres características fundamentales hacia su persona como Dios, ¿cierto? Mismo, Jesús estaba diciendo, yo soy todo lo que ustedes necesitan. Soy el camino por el cual deben conducir su vida. Soy la verdad absoluta, donde ustedes deben creer y no hay mentira en mí, porque la verdad es lo que sostiene, ¿cierto?, algo y no le deja caer. Entonces, y soy la vida, estaba diciendo Jesús también a través de estas palabras. O sea, a través de mí ustedes pueden encontrar una vida más allá de la existencia misma, sino que una vida abundante. Una vida capaz de satisfacerles plenamente en su ser interior, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Una vez más Jesús dijo esas palabras. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, la existencia misma de usted y yo, estimado televidente y amigo que hoy nos acompaña en Amor que Salva, no consiste en los bienes que nosotros poseemos, palpamos y tocamos. La vida del hombre consiste en poder encontrar sentido y poder vivir nuestra vida con una dirección, con una claridad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esa es la vida que muchas personas hoy carecen de tener. Muy pocas personas hoy en la vida dicen con convicción, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Mi vida está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en sí mismo se atribuye el poder darnos y proveernos de todas estas cosas que pueden llenar a cabalidad la existencia del ser humano. No se olvide, Jesús dijo yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Se atribuyó a sí mismo que Él era el único camino para llegar al Padre. ¿Podemos decir yo puedo llegar al Padre a través de distintos caminos? La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús es el único camino. La Biblia estipula, el único camino para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay nadie más que pueda ponerse entre medio de mí y Dios para llegar al Padre. Es el Señor Jesucristo el único camino para tener acceso directo a nuestro Padre celestial. Así es que a través de estas palabras yo quiero decirle a usted que nunca es tarde para poder remediar si hemos cometido errores. Nunca es tarde para poder encontrar al Padre a través de Jesucristo. Nunca es tarde para poder tener una vida abundante si decidimos hoy creer en la verdad que está en Jesucristo mismo. Nunca es tarde para poder cambiar de camino si vamos por un camino equivocado decir hoy he decidido confiar en Jesús que es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús dice que si venimos a Él nos dará una vida, no una vida simple, no una vida sencilla, sino una vida abundante. Y no estoy hablando aquí de una abundancia de riquezas materiales, estoy hablando de una abundancia espiritual, de una abundancia de vida espiritual que es capaz de llenarnos a nosotros mismos y hacernos sentir en plenitud para poder también darles a otros de lo que nosotros tenemos dentro. Y eso no podemos encontrar solo en Jesucristo, la vida plena, una vida abundante en Cristo Jesús es posible. Para terminar quiero compartir con ustedes un consejo en el libro de Salmos capítulo 37 versículo 5. Dice Salmos las siguientes palabras, Salmos capítulo 37 versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mire estas palabras, lo que la Biblia nos está aconsejando aquí es a que usted y yo encomendemos a Jehová nuestro camino. Muchos decimos de nosotros a Jehová encomendé esto, a Jehová a Dios encomendé aquello. Cuando padecemos un problema de salud decimos encomendé esto a Dios. La palabra encomendar significa confiar plenamente en algo o en alguien esperando que Él o aquello me ayude. Bien, cuando nosotros decimos yo encomiendo a Dios esto o aquello, estoy diciendo voy a confiar plenamente en que Dios se hará cargo de esto o de aquello. Bien, y cuando la Biblia nos dice aquí encomienda a Jehová tu camino, nos está diciendo confía, pon tu camino, pon tu vida, pon tus decisiones que hoy estás tomando. Porque vuelvo a repetir, nuestras decisiones nos trazan nuestro propio camino por el que vamos a vivir y vamos a andar. Pon ese camino que tú vas a vivir en Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Y es la invitación que yo le hago hoy, estimado televidente, a través de la palabra, a través de amor que salva. Encomendemos, confiemos plenamente en Dios nuestra vida, nuestra manera de vivir, todo lo que nos rodea encomendémoslo a Dios. Y la Biblia dice, y Él, y confía en Él, y Él hará. Bien, o sea, por consecuencia, nos está pidiendo dos cosas aquí este texto bíblico. Encomendar a Jehová nuestro camino, dejar en Jehová nuestro camino, confiar en Él. La confianza, ¿cierto?, es una certeza y una seguridad profunda que nosotros depositamos en algo o en alguien. Bien, cuando nosotros decimos, voy a dejar mis caminos en las manos de Dios y además voy a confiar, voy a tener plena certeza, plena seguridad, la Biblia dice, y Él hará. O sea, estas dos cosas, cuando fusionamos estas dos cosas que determinamos y decidimos hacer, entonces por consecuencias tenemos, y Él hará. Dios hará, Dios se hará cargo, Dios responderá, Dios trabajará a favor de lo que nosotros necesitamos de Él. Amén. Así es que a través de este texto bíblico, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo quiero dejarle a usted la cordial invitación de que usted se acerque confiadamente a Dios. No hay impedimento, no hay nada que al hombre pueda alejarlo de Dios, ni siquiera nuestra propia condición pecaminosa, porque usted y yo somos pecadores, en mayor o en menor medida. Entonces, cuando Dios nos está diciendo a través de su palabra que encomendemos en Él nuestros caminos, nos está invitando a que vengamos a Él, independiente como hoy esté nuestro camino, independiente si hoy nuestro camino es un camino de bien, de mal, Él nos está diciendo, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Porque lo cierto es que Dios nos conoce completamente, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras inquietudes, conoce todo de nosotros, lo bueno y lo malo que podemos llegar a hacer, Dios también lo conoce. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, nuestro porvenir. Y cuando un hombre y una mujer, independiente de la necesidad en la que se encuentre ahora, la circunstancia en la que nos podamos encontrar ahora, decidimos confiar en Dios, aún a pesar de todo lo que podamos estar viviendo y sintiendo, entonces la Biblia dice que Él obra, que Él hará conforme a como hemos confiado en Él. Así es que a través de este mensaje, yo le quiero decir a usted, que si usted hoy decide confiar en Dios, usted estará haciendo la mejor inversión que un hombre y una mujer puede hacer. Si usted decide confiar en Dios y encomendar en Él su camino, su vida, sus sendas, sus veredas, usted estará tomando la mejor decisión que un hombre y una mujer jamás en la vida podrá arrepentirse. Porque hay prosperidad espiritual en Dios, hay prosperidad emocional en Dios, es posible encontrar una vida plena de la mano de Jesús. Así es que es mi invitación hoy y me despido cordialmente hoy en Amor que Salva, saludando de forma cariñosa a todas aquellas personas que nos acompañaron, que nos privilegiaron con su compañía en este espacio de Amor que Salva. Saludamos a las personas que nos ven desde Concepción, desde Chihuayante, desde Santiago, la región metropolitana, desde Temuco también nos han contactado, nos han dicho que nos están escuchando y viendo desde allá. Un saludo cariñoso a estas personas que deciden sintonizar este canal, las ondas radiales tal vez también, escuchar este mensaje de Amor que Salva porque creen que Dios puede bendecir sus vidas. Así es que estimados amigos, estamos todos los domingos como iglesia aquí en Coyhaique congregándonos en calle Tomás Anderson número 3041. Búsquenos en Facebook en Iglesia Cristiana Fuego Austral Región de Aysén y podrá también ahí encontrar ciertas actividades como iglesia, nuestro trabajo como iglesia para que usted pueda conocernos también un poco más acerca de nuestra comunidad cristiana. Le bendecimos, le deseamos una semana bendecida y que el Señor pueda ser con usted. Medite estas palabras, que el Señor le bendiga. Gracias.